hola a todos bienvenidos al canal jm motor en este vídeo vamos a ver la parte exterior vano motor y maletero del nuevo toyota raf 4 híbrido enchufable 2021 con acabado style vemos la parrilla frontal típico raf 4 con sus cromaditos luces antiniebla que son de bombilla normal luego tenemos la luz día que es de led luz de carretera y de cruce de led e intermitente estoy viendo que este bombilla típico emblema azulado de toyota donde está también el radar una cámara frontal para el aparcamiento porque como veréis este coche tiene cámaras 360 para el aparcamiento que lo podéis ver en el vídeo de la consola central y aquí tendríamos el altavozito famoso que cuando vamos a la baja velocidad hace como un ruido ese y se escucha un poquito el ventilador porque como hace calorcito pues tenemos el aire acondicionado puesto como es enchufable pues puede tirar de la batería vamos a intentar abrir con una mano el capó ahí está y que tenemos aquí el motor 2.5 litros dynamic force que junto con el inversor que lo tenemos aquí a la derecha todo el cableado naranja ese grande nos entrega 228 caballos con su caja svt junto con la parte enchufable que tenemos una batería detrás de 18 con 11 kilovatios hora nos daría una potencia total combinada de 306 caballos y un 0 a 100 en 6 segundos que es rápido ya en 6 segundos 0 a 100 ya es una cosa considerable aquí tenemos líquido de freno centralita el inversor eléctrico el motor obviamente con su varillita aquí en medio para mí al nivel de aceite aquí tendríamos para rellenar el líquido de limpia para brisas quitamos el tapón citó y rellenamos líquido refrigerante del sistema eléctrico como expone h e hybrid electric vale es un líquido refrigerante distinto al del motor y aquí a la derecha este de aquí el culan este el de la izquierda sería el líquido refrigerante normal pues un g12 se vuelve será un g12 plus algo así normal para refrigerar el motor el motor de gasolina obviamente y para los que os gusta el tema de la insonorización este obviamente con este pedazo motor 2500 atmosférico lleva a su telita aquí para para aislar no el sonido del vano motor tenemos monta unos neumáticos yokohama unos habit gt con una medida que la estoy buscando ahora mismo 235 55 r19 101 v vale como es un coche que pesa casi dos mil kilos o por ahí sobre los dos mil kilos se moverá entonces claro lleva un neumático que aguante bien y marca yokohama que hoy en normal neumáticos luego como curiosidad el paso de rueda en lugar de ser el típico plástico es una tela vale como veis si pico no suena a plástico y lleva aquí como una forma que no sé si se va a llegar a ver con el brillo unos deflectores que todo esto es pues para mejorar él pues el ruido no de rodadura junto con todo este faldón trabajado que lleva fijaos el faldón que lleva trabajadito como lleva todo esto toda esta curva de aquí hasta adelante aquí abajo para darle como no sé supongo que más aerodinámica o menos turbulencia del aire prius plug-in sea prius perdona plaguen a vivir con este con el chip del priu esto es un ras 4 enchufable híbrido vale aquí tenemos un led intermitente si estos led para abrir y cerrar las puertas como sabéis es con la mano o picando ahí se cerraría espacio interior obviamente esto es un ras 4 aquí no hay nadie que vaya a tener problemas es alto para subir o sea no habrá ningún problema ese aspecto de para subir con su sky view el ser acabado está él lleva cientos de cuero perforado ventilados calefactados o sea que sin problema de espacio aquí tenemos para bajar el asiento subirlo esto sería como veis para levantar las piernas más o menos y esto sería para subir el asiento en general con esto reclinamos y esto sería el ajuste lumbar vale para ir más cómodo en un viaje largo y aquí tendríamos pues para abrir el capo con esto abrimos el capo y con esto abrimos la toma de gasolina el altavoz de la puerta su portaobjetos y todo el interior botones mandos al volante os lo explicamos en el vídeo de consola central y mandos al volante vale que de ahí el nombre mandos plazas traseras típico bloqueo infantil para que no se pueda abrir dentro la puerta por si llamamos niños típico tirador por cierto asientos traseros son calefactados también en el style si pulsamos aquí calefactamos el asiento trasero ojo importante subir bajar las ventanillas el altavoz lleva un equipo jbl un hueco y bueno y el espacio como veis generoso vale muy generoso Asientos de cuero ahí tenemos el maletero luz de cortesía el sky view muy bonito para ver los arbolitos ver las nubes ver el cielo del de dentro salida de ahí de trasera para cerrar o abrir y direccionar los dos tomas de carga de 2 con 1 amperios usb para que los tratados también pueden enchufar su móvil el escaloncito que le han puesto un plástico para protegerlo y pues obviamente pues tenemos la opción de con dos huecos portaobjetos y los asientos que los podemos pues abatir 60 40 vale aquí tiene otro botón que no sé exactamente qué es lo que hace y aquí tendríamos para subir o bajar tapa la gasolina vale aquí sabe con el botón y se le echa la gasolina como en todos coche normal y corriente aquí tendríamos todo el tras la parte de la cera del raf 4 imponente son sensores de aparcamiento ahí dos salidas de escape son 2500 hemos dejado las luces encendidas vale para que se vea un poquito todo de led esto sí que atrás es todo led menos esto de aquí que es una bombilla e intermitente marcha atrás es bombilla antiniebla luz de freno y posición es led el remarra 4 camarita marcha atrás la luz de la matrícula el de led como veis el reflejo del dedo son led también aquí tenemos plug-in hybrid que indica que es un enchufable los sensores de aparcamiento aquí tenemos todo el techo panorámico como se vería desde arriba no me da para más la mano este coche es muy grande vale vemos pues bueno toda la parte del cristal tintado como cae el techo aquí y que con un toque a ver de sésamo llevamos aquí lo primero que vemos son buffers jbl una tapita una toma hace 2 20 o sea esto es un enchufe esto es un choco 220 150 vatios esto activando el modo church del botón que los mandos del volante y el consacente lo podéis ver nos puede hacer de generador y enchufar un aparato hasta 150 vatios y la toma de 12 voltios aquí hay un plástico aquí hay un huequecito una luz de cortesía por botón tenemos la cortinita para tapar la carga o la mosquita esto incluso se puede quitar lo que pasa que yo solo complicado complicadito uno solo hacer tantas cositas me faltan manos tendría que ser doctor octopus vale aquí que tenemos un huequecito que si quitas el corcho te podría servir para una rueda de repuesto el gancho kit de parapinchazos el líquido compresor una caja de reles o fusibles el cargador normal de casa vale tipo chucó que esto como veis son 10 amperios vale 220 a 240 10 amperios una potencia que cualquiera tiene en casa recordar que con esto se tardaría más o menos 12 horas en cargarlo más o menos quizás un poco más depende si le podemos poner como habéis visto en el vídeo del cuadro a 8 amperios y como veis es un chucó normal vale para enchufarlo en casa y es interesante la opción es a que le han puesto a estos servidores enchufables de actuar de generadores y yo que es en un camping en el campo en cualquier sitio poder enchufar algo en un chucó en un chucó a 220 interesante y los asientos abatibles 60-40 que como veis el asiento tiene dos posiciones puedes dejarlo hacia atrás o hacia adelante vale ahora he entendido para que era el botón este desde atrás aquí sería la opción más erguida y haciendo así es más tumbado y aquí desde aquí vale podemos ajustar los reposacabezas y ahí tenemos mira una vista perfecta del interior qué bonito muy bonito la verdad buenos detalles de calidad y aquí esperamos que se cierre el portón y bueno este sería el vídeo de toda la parte exterior vano motor espacio interior y maletero del nuevo toyota raf 4 híbrido enchufable 2021 acabado style si os gustan los vídeos like y suscribir y lo dicho nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima y y y y y y y y